29 primaveras y un billete en el bolsillo A la virgen de mi pueblo le puse un par de velas Una para quemar recuerdos, otra para encender la mecha Y me fui a la ciudad, allí me llaman extranjera Decidir parar los golpes del maltrato y la violencia Quitarle el polvo a la ilusión, huyendo del dolor En el desván de la memoria, encerré tristezas y penas Guardiana de mi corazón, libre soy de tus cadenas Y ahora corro en libertad, sin plata en la cartera No tengo más hogar que donde me lleven las piernas Decidir parar los golpes del maltrato y la violencia Quitarle el polvo a la ilusión, huyendo del dolor Yo aprendí a ser feliz, el día en que decidí A la tristeza ponerle fin, vivir contigo no era vivir Y aprendí a ser feliz, el día en que decidí Y aprendí a ser feliz, el día en que decidí Y aprendí a ser feliz, el día en que decidí Y aprendí a ser feliz